Hola y muy buenos días a todos, soy Fex y yo os traigo un nuevo Let's Play de The Vindigo Faisal, retomándolo desde el principio y después de un año, por cierto, porque el anterior capítulo fue el año pasado, es inevitable hacer ese tipo de cosas, es decir, nos vemos el año que viene, gilipollas, no sé, es una de esas cosas que a mi me ponen malo, pero no haremos caso de eso ahora a la cuestión. En el anterior capítulo logramos completar la catedral y hoy empezamos francamente mal, ¿por qué? Porque nos dan un objeto de mierda en la puta primera habitación, hombre, ¿tú ves normal que en la puta primera habitación me den el teletransporte? Hombre, por favor, qué mierda de objeto, más adelante no te digo que no, pero ahora es un cáncer, ahora no nos aporta nada como objeto, pero bueno, vamos a ignorar esa pequeña sutileza, vamos a ignorarla total y absolutamente y vamos a centrarnos en lo que nos tenemos que buscar, que ya es año nuevo y, bueno, y vida nueva. Ya tenéis, por si os interesa, el último vídeo de Ghost of War Ghost of Esparta, que ya, de hecho, o no, de hecho, lo subí el año pasado, eh, si no lo habéis visto aún, igual vais con un poquito de retraso, igual interesa que lo veáis ya. En fin, último capítulo de Ghost of War Ghost of Esparta, Kingdom Hearts, pues ahí va, sigue avanzando sin más, y creo que poquito más que comentaros, eh, creo de hecho que no hay nada más, es toda la novedad, ¿no? Yo estoy hoy cansado, yo ayer me fui por ahí otra vez, volví a las tantas de la noche y hoy estoy, pues, medio dormido, medio empanado, de hecho, antes he ido a echar una partida de Vindigo of Isaac y me he pasado del primer jefe, lo cual, pues, dice mucho de mi estado mental hoy por la mañana y luego aún me tengo que ir a hacer recados y todavía tengo que estudiar, así que, bueno, pues verás tú qué risas me voy a echar cuando me toque a mí ponerme a estudiar. Va a ser un jijijaja, lo que lo voy a flipar, lo voy a gozar muchísimo. Por ahora vamos a ver si matamos a Pin, y más importante, a ver si logramos llegar a la catedral, porque si no lo recordáis, ahora mismo nuestro objetivo es derrotar seis veces a Isaac en la catedral, es el mar de la catedral. Le hemos derrotado una vez, un combate que, por cierto, me gustó mucho, pues ahora nos faltan cinco veces más y una séptima antes de poder acceder al cofre, que vendría a ser el último nivel cuando sigues por el camino de la catedral después de completar el útero. Bueno, después de eso ya nos lanzaremos a por el último jefe del juego, y veremos qué tal. Lo malo es que el último jefe del juego realmente con matarlo una vez sobra, así que seguramente será lo que haga, porque por lo que he estado mirando, como ya me hicieron spoiler, estoy mirando un poquito su página de la wikipedia, de la wikia, perdón, no he mirado cómo es el combate en sí, sino los desbloqueables y cosas así. Y resulta que el combate final... vaya mierda, pero mierda. El combate final no desbloquea nada, o sea, te da el último final, bueno, al menos nos curamos en plan roñoso. En fin, desbloqueas el verdadero final, bueno, el verdadero final, el final 16, y prácticamente ya. Desbloqueas el final 16, y es que nada más, o sea, no desbloqueas ningún objeto, ni nada por el estilo, ni que vayas con un personaje ni con otro, o igual se desbloquea un objeto y luego ya está, era algo muy tacaño, ¿no? Luego puedes ir con todos los personajes que quieras, pero solo te van a dar cosas la primera vez que lo mates, por eso digo que realmente solo sirve para desbloquear el primer final, ¿eh? Luego ya no merece la pena estar molestándose ni ir a visitar al último jefe, porque no te aporta nada, aparte de ese caso, el desafío, ¿no?, de luchar contra él, pero nada más, de verdad. En todo caso, después ya de derrotar a ese jefe con Isaac, ya empezaría a jugar con todos los personajes en partidas aleatorias con el fin de conseguir todos los objetos, porque por cierto, resulta que han cambiado el trofeo de platino en esta... En esta ocasión, ¡ah! Mira, gracias caballero, me has desbloqueado la habitación secreta. Resulta que han cambiado el trofeo de platino, el emperador... Me gusta. Esto ya no tanto. Digo, que han cambiado el trofeo de platino en el anterior de Víndico of Isaac, tenías que conseguir absolutamente todo, pero todo. Todos los secretos, todos los objetos, todo, todo lo que pudieras conseguir, tenías que conseguirlo para desbloquear el trofeo de platino, pero en esta ocasión, en este de Víndico of Isaac, lo han cambiado, de modo que lo único que necesitas realmente para conseguirlo es haber pasado el juego con todos los personajes, más bien, haber desbloqueado todos los objetos y para eso, pues tienes que pasarte el juego con todos los personajes y en última instancia, tienes que coger todos los objetos. Esto es si acaso lo más peliagudo, ¿no? Porque tienes que pasarte el juego veces suficientes para que en diferentes habitaciones te salgan todos los objetos, lo cual no es especialmente fácil, pero tampoco es muy complicado para que negarlo. Es una cosa que es cuestión de jugar. En la anterior de Víndico of Isaac, para el trofeo de platino tenías que matar a mamá 200 veces, y eso es una pasada de veces. Yo, de hecho, cuando me planteé hacer el trofeo de platino, eso no lo sabía. Luego lo miré, cuando ya desbloqueé todos los objetos, miré a ver qué secretos me faltaban y vi el de matar a mamá 200 veces y se me cayó el alma a los pies, porque me da una pereza a mí ahora ponerme a matar a mamá tantas veces. ¡Joder, colega! Pues no sé yo qué prefiero, si teletransportarme o el puto cuerno de unicornio, que no me hace nada este. Mira, lo voy a llevar más que nada por el tema de meternos en la habitación maldita, pero madre mía, qué mierda, ¿no? Pero, pero, mierda de la tela. ¡Uf! Realmente, con el teletransportador también evito un poquito de daño, pero bueno. ¡Ah! Lo tenía que haber usado aquí dentro, hijos de puta. Lo he pensado, ¿eh? Lo he pensado. Lo usaré dentro que igual... Bueno, no ha salido tampoco... No ha salido tampoco rentable, pues hemos sacado de aquí un puto corazón espiritual roñoso y asqueroso. En fin, nos llevamos el teletransportador, pues yo qué sé. Porque igual es más útil que... Que el cuerno de unicornio roto. Igual, ¿eh? Que tampoco te creas tú. Que es un gran objeto. Es bueno en ciertas situaciones, pero poco más. Hombre, ahora podríamos intentar desbloquear la habitación de Vosrús para llevarnos el objeto y teletransportarnos fuera, pero... Buah, me da pereza, ¿eh? Más que nada porque tendría que ir rápido, tendría que jugármela mucho en las habitaciones y tal. Pero por otro lado puede ser interesante, sobre todo... Si llego, que por ahora voy por el mal camino. Estamos, me parece, en el nivel 2. Y llevamos 5 minutos, cuando lo ideal me parece que aquí es estar saliendo ya. Así que voy bastante lento. Pero es que no tengo casi daño, tío. Me están dando las mierdas objetos. De hecho, es que todavía no me han dado ninguna mejora de daño. Lo que ya es decir. Vamos a entrar aquí a ver qué hay. Ah, doble píldora. Doble píldora, bomba... Mira, ¿sabes qué? Me voy a llevar la píldora a ver si es buena. A ver. Mala no era. Mala no era. Pero podía ser mucho mejor, no hay que negarlo. A ver, vamos a acabar con estos caballeros. Los bulbos, estos chumbos de la muerte. Venga, ahí estamos. Y ahora con el cabrón que se ha quedado ahí encasquillado. Cuidado con la arañita que la tenemos detrás. Bailándonos un poquito. Venga, va. Vaya, nos tiene que invocar una araña gorda. No podía invocar una araña normal y corriente. Para acabar rápido y poder ir a la habitación de Borrus. Más que nada para explotar el teletransporte. Porque para otra cosa ahora mismo no me sirve. Pues me tienta, no te creas. Me tienta. Pero lástima de que ahora no tengo el cuerno de unicornio. Widow. Widow, Widow, Widow. No es la primera vez que nos encontramos con Widow. Pero creo que... Igual la segunda. Se lo hemos luchado muy pocas veces. Es claro... Que realmente tampoco he jugado tanto a Vindicob Isaac Rebirth. Lo que pasa es que como cada partida parece que casi la termino. O cada dos partidas parece que a cabo pues... Como que se me hace muy largo, ¿no? El palo de hostia. Aquí me lo he pasado unas cuantas veces. A ver si me sale pacto con Satan. No he recibido daño. Bien, ahí estamos. Encima me dan una vida extra. Bien, bien, bien. Puede ser. Puede ser. Puede ser la cosa, ¿no? Además ahora me dan una vida extra que realmente... A ver. La vida extra me sirve hasta cierto punto. Me la llevo más que nada por tener algo. Pero realmente no me aporta gran cosa. Es decir... Al conseguir una vida extra yo el gato muerto lo suelo coger de cara a hacer más pactos con Satan. Pero... Y si coge ya la vida extra como que ya no voy a poder... Como que me va a dar un poquito más de palo perderla. En fin. En todo caso dependerá de los pactos que me salgan. Podemos volvernos muy poderosos en muy poco tiempo si tenemos suerte. Y así me saliera la cabra esta para que salga siempre la habitación de Satan. Mira, igual... Lo que pasa es que ya no me va a salir la habitación de Ángel porque ya hemos hecho el pacto con Satan. Pero si se diera el caso de que me saliera la habitación de Ángel yo creo que sí que me plantearía seriamente el hacerlo para ir a derrotar ya al jefe final, ¿eh? Lo plantearía muy seriamente. Bueno, el parásito. Podría ser peor. Podrían haberme dado una mejora de mierda. En fin, vamos a derrotar a Kruat. Ah, hay una piedra ahí. Esos trampas, joder. Vamos a ver si conseguimos derrotar... Bueno, reventar el mapa un poquito con este caballero. Cuidado que me están cerrando, ¿eh? Vamos a intentar salir... ¡Ay, hijo de puta! Vamos a intentar... Que rompa la puta piedra este caballero. A ver si viene... Da igual, venga, vamos a matarle. Lo que quería hacer yo es destrozar la puta seta. Pero mira, oye, que tenemos prisa, ¿sabes? Vamos a romper la seta. ¿Qué cojones? Quiero romperla, he dicho. Ya, y no merece la pena. No nos ha dado ni las putas gracias. Vale, pues hemos cogido ya lo que había en la habitación de premio. Así que vamos ya a ir a por el jefe. Por lo dicho, por a ver si llegamos al boss rus, ¿no? ¡Wow! ¡Qué buena! Totalmente a propósito, tú. Digo, venga, va. Voy a usar el teletransporte a ver si cuela. ¿Y colo? Ha colado, si se quieres. Ahora falta, ya sabéis, aguantar ese corazón blanquito hasta el final y conseguiremos la vidita extra. Nos vendrá genial. Venga, va. Vamos aquí con estos corazones, con estas mosquitas. Cuidado. Ahí no hay que acabar con ellas, que están muy cerca de nosotros. Venga. Lo malo es que nos sigue faltando daño. Y el daño, pues bueno, ya sabéis que es una cosa que a mí... Otra cosa no, pero me encanta. Perfecto y perfecto. Venga. A ver si está por aquí la habitación del jefe. Lo malo es que al final yo quería evitar esta puta habitación, porque estos putos gusanos de mierda son muy duros. Y al final me la tengo que chupar, la puta habitación. Yo creo que llevo ya casi nueve minutos. Voy a dejar el tiempo puesto. Es que es un incordio el tener el mapa ahí a la derecha, pero voy a dejar el tiempo puesto. Para ver cómo voy. Y en última instancia decir, bueno, pues no merece la pena seguir avanzando en plan rápido. Porque estamos yendo más lento que rápido. ¡Ah! 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 ¡Pabrones! 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 Venga, perfecto, perfecto. Cuidado, cuidado. Me cago en la puta, que me van a quitar el puto corazón al final. Estos huesos de mierda, ¿eh? Que me dieran un corazón espiritual o dos más no me importaría. Otra habitación de estas no, por favor. Por favor, que dan cáncer estas habitaciones. Lo peor es que al final perderé el corazón blanco. Ya sé que no tendría que haberlo cogido, pero como tenía varios corazones espirituales, pues digo, venga, va. Igual lo aguanto hasta el final. Pero ya no lo veo tan viable. A medio corazón de ir. Tocar el corazón blanco... ¡Ah! Muy negro lo veo. A ver, venga. Nada, pues seguimos, venga. Vale, ya estamos en la habitación del jefe. El problema nos viene con los putos enemigos que nos han salido aquí. ¡Ah! ¡En todos los morros! ¡En todos los morros! ¡Mierda! ¡Coño! ¡Adiós, corazón blanco! Pues nada. La mierda, la vida extra que podía haber conseguido ahí. ¡Joder, tío! Mira además que me lo veía venir, que arriba iba a haber una puta mierda de esas, ¿eh? Pues nada. Nada, me he quedado sin vida extra. De entrada, a ver, la culpa es entramente mía. Total y absolutamente mía. Porque no debería haber cogido el corazón blanco tan, tan pronto. Pero bueno, ¿ahora ya qué le voy a hacer? ¡Joderme! Es lo máximo que puedo hacer. A ver. Vamos a ver. Toméis de los huevos. ¡Vaya! ¡Vaya por... ¡Dios, coño! Crampus, no te podías esperar a que... ¡Ah! De verdad. Que te follen. Crampus, o sea... Que te pille un pez de espada y te dé por donde la espalda pierdas un hombre. No, en serio. ¡Ah! No podía haber sido al menos el otro gofio que me teletransportara y que el primero tuviera bombas. Yo qué sé, tío. Pero Crampus, con el poco daño que tengo, es que también es mala fortuna, ¿eh? Vamos a poner una bomba, yo qué sé. Igual cunde y todo. ¡Oh, no! No punte, no punte la hija puta. Esta ya sí. Esta ya le da del todo. Cuidado, cuidado, cuidado. Me ha dado, me ha dado. Cuidado. Así me da la cabeza de Crampus al menos, aunque realmente no sé si la querría. Me prefiero Lamp of Coal. Lamp of Coal es un objeto peculiar cuando a menos... ¡Oh! Estoy muerto. Bueno, no, no, no. Menos mal. Bueno, vale, vale. No estoy tan muerto. A ver si me da algo útil este cofre. Pues, hombre. Si me dan elegir entre... Espérate un momento. Nada, yo creo que me quedo con el Catarritz este chungo. Este objeto lo que hace a grosso modo es que cuando te golpean hay una posibilidad de transformarte en el Game Piece. Lo cual es bastante bueno. ¿Por qué? Porque... Puto Maze. Porque básicamente te puedes volver totalmente invulnerable. No había aquí un corazón. Como me lo he imaginado. Creía que había un corazón. De hecho, estaba convencido de ello. No vamos a llegar a más tiempo. O sea, ya nos podemos ir haciendo la idea de eso. Pero... Pero, pero... ¿Qué estábamos hablando? Ah, por favor, el cable. Ah, sí. Lamp of Coal. Básicamente, cuanto más lejos viajen las lágrimas, más daño van a hacer a los enemigos. Lo cual es bastante interesante, ¿no? Poder matarlos desde lejos. Aunque no tenemos grandes mejoras de daño, pues, oye, al menos... Cuanto más lejos disparemos a los enemigos, más daño les vamos a hacer. Eso ya es bastante interesante, ¿no? A ver, cuidadito. Vamos a romper estas cacas. Putas cacas de mierda que me han quitado la vida extra, tío. Qué asco que dan. A ver, aunque no podamos aprovechar el objeto del teletransporte en la habitación de Boss Rush, yo creo que podemos sacar bastante jugo del tema de... De un pie. Es... Ya sabéis que es un objeto bastante poderoso para los pactos de satán. La... No me gusta este jefe. Ya sabéis que lo odio. Puto pipo. Es muy duro, tío. Y además me viene a salir cuando tengo prisas. Que eso ya es cuestión de mala uva, ¿eh? Es cuestión de tener mucha mala uva. Venga, va. Pero se quede saltando y yo no tengo ningún problema. Quédate ahí. Tú ahí, dale caña. Dale, dale bien. Dale bien. Por cierto, estoy jugando ya a Lord of the Fallen y puedo decir que es genial. Madre mía. Es... Se me está haciendo muy cortito, ¿vale? Ya he combatido... Bueno, cortito. A ver, eso es mentira porque como juego tan poquito... Juego poco porque grabo. Si no tuviera que grabar y renderizar seguramente ya me lo habría pasado. Pero obviamente cuando estoy grabando barra renderizando no estoy jugando a Lord of the Fallen. Es un pequeño apunte que debo hacer. No me siento la obligación de hacerlo. La cuestión es que he derrotado ya dos jefes y, hostia, entre los graficazos que tiene. Que son unos gráficos impresionantes. Y el tema de cómo es el juego en sí es muy, muy gratificante jugar a Lord of the Fallen. Sobre todo por el tema de que si derrotas a los jefes cumpliendo ciertas condiciones, del mismo modo que tenías en Dark Souls el tema de cortarle la cola a los dragones, pues por ejemplo tienes a los jefes de Lord of the Fallen, a la mayoría de ellos, que si los matas cumpliendo ciertas condiciones te dan armas legendarias. Y madre mía, es muy gratificante. Joder, qué mierda, tío. Pero, pero, mierda, mierda importante, ¿eh? Vámonos de aquí. En fin, por ejemplo, el primer jefe no es un requisito muy especial. Es sencillamente derrotarles sin recibir daño. Pero, hostia, yo lo completé. Yo me propuse completarlo y realmente lo hice. Y le maté sin recibir daño y metí una armata impresionante. Y lo que digo que es un juego que es muy, hostia, tiene algo. No es tan rápido como Dark Souls, porque en Dark Souls ataca así todo muy rápido y eso, para negarlo, es poco realista. Pero eso no quita que es muy bueno por el tema de la velocidad, porque atacas tan despacio que cada golpe que das, se siente. Luego, además, técnicamente, a ver, en Dark Souls muchas veces la gente se dedica a machacar R1 para reventar al jefe todo lo rápido que pueda. Pero aquí está mucho más recompensado, mira, una píldora full health, está mucho más recompensado el atacar poco a poco. Es decir, das un golpe y espérate a que termine para dar otro, porque si le das en el momento adecuado al segundo golpe, va a hacer más daño. Y así, con el tercero, con el cuarto, digamos, que si aciertas el momento del golpe, cuando tú terminas de dar el primer golpe, das el segundo. Si aciertas ese momento, tienes un pequeño bonus de daño y puedes hacer muchísimo daño si encadenas bien los golpes. Entonces, ahora bien, que tampoco puedes pegarte 50 horas haciendo un combo, porque claro, los enemigos te atacan igualmente. Son un poquito lentos, pero te atacan igualmente. Y no siempre van a tener un retroceso que digas, hostia, cuidado, que les puedo pegar todo lo que no está escrito porque tienen el stun lock este, ¿no? Que cuando golpeas a alguien se queda como atontado. La mayoría de jefes no. Si haces un ataque pesado, sí. Pero claro, con el ataque pesado te quedas en bragas. Y también puedes hacer, por cierto, combos con el ataque pesado. O sea, es muy gratificante el combate. A lo mejor le falta quizás variedad de armas, para qué negarlo, no hay muchas. Y como a mí encima me gustan las armas pesadas, pues me da la impresión como de que hay poquita variedad de armamento. Pero eso no quita que con los graficazos que tiene, te da igual. O sea, yo ahora mismo llevo una armadura no muy pesada. Bueno, ahora sí que me ha salido un casco bastante curiosote, porque es ligero, pero tiene más armadura que mi casco pesado. Entonces, es un tanto extraño, ¿vale? Es bastante extraño. Pero bueno, llevo ese casco porque da más armadura y pesa muy poquito. Pero es muy bonito. El armamento, como tiene tantísima definición, porque está con los graficazos, ya os lo digo. Es muy gratificante llevar cualquier pieza de armamento. Porque sencillamente molan siempre, o al menos casi siempre. Las armaduras que yo he cogido molan muchísimo. Insisto en que yo he derrotado por ahora a dos jefes. Porque me lo tomo con calma, explorando y tal. Es lo bueno que no tener que grabar para mí. No, que me lo puedo tomar con muchísima calma. Por ejemplo, antes de entrar en el segundo jefe, hay una tipa que te dice que le des una daga. Y casualmente conseguí esa daga explorando el nivel. Una daga que era de su familia, no sé qué pollas. Bueno, pues se la di y me dio las llaves de las catacumbas. Una zona súper chunda, que yo creo que es para más adelante, para más nivel. Pero oye, yo me metí ya y la hice. Y para qué negarlo, fue muy dura, pero me lo pasé teta. Precisamente por lo dura que era. Avancé un poquito, desbloqué un punto de guardado. Y oye, pues ahí se quedó la cosa, porque no hice mucho más. Pero es gratificante también la exploración. Porque no sabes cuándo te vas a encontrar cofres, recompensas. A lo mejor pequeñas submisiones de gente que te pide que la liberes. Por ejemplo, cuando entré en las catacumbas, pues resulta que eran las catacumbas del monasterio. Entonces había presos, obviamente, los tenías que liberar. Había uno que te pedía sencillamente que le liberaras y le mataras. No sé si te dará una recompensa mayor o menor. A lo mejor si le liberas y no le matas en el futuro sale como enemigo o algo así. Yo le maté y me quedé muy a gusto. Pero la cuestión es eso, que hay muchas recompensas. En las catacumbas estas, por ejemplo, te encuentras unos bicharracos gordos enormes que son súper duros. Y más adelante unos perros. En fin, que... A ver, también es cuestión de que es la primera vez que lo juego, ¿vale? Estas sensaciones las tuve también con el primer Dark Souls. Y a lo mejor es por eso que, para qué negarlo, Lord of the Fallen me está gustando más que Dark Souls 2. Pero es por eso, porque es nuevo para mí. Los juegos nuevos siempre tienen esa sensación un poquito peculiar, ¿no? ¿Y esto qué? ¿El puerco ese qué pasa con él? ¿Oye? No me han dado el... ¡Vaya mierda! Me tenían que haber dado un cofre, se supone, por quedarme un corazón. En fin, que Lord of the Fallen mola. Ya os lo dije, lo subiré al canal, pero primero me lo quiero pasar yo, Agustico, solito. Así que cuando me lo haya pasado bien, y por bien entiendo haber conseguido los objetos especiales de casi todos los jefes, entonces lo veremos en el canal. Antes de eso, no lo esperéis. Entonces, todavía no sé qué voy a subir después de God of War. A lo mejor espero a terminar Warcraft antes de decidirme, porque ahora ya, a ver... En Navidad, pues es muy bonito el tema de subir dos vídeos al día. Tienes tiempo y tal, pero va a llegar un punto en el que ya no voy a tener tanto tiempo. Entonces, ¡eh! Que no me lo estaba comiendo. Entonces ahí ya tendré que pensarme seriamente si seguir con los dos vídeos o no. Seguramente será que no, porque francamente no me sale a cuento todavía el subir dos vídeos al día. No me sale a cuento por el tema de visitas, me gustas y todo. Es decir, no merece la pena el esfuerzo que tengo que invertir para subir dos vídeos al día, por lo que luego recibo ello, ¿vale? Entonces, seguramente volveré al vídeo diario, de forma inevitable, yo os lo digo. Y lo he dicho, que probablemente primero terminaré Warcraft 3 y después ya veré qué juego empiezo. Pero Lord of the Fallen no caerá hasta que no me lo haya pasado enterito y verdaderito. Vale, tenemos una llave y, bueno, y la escalera. Me voy a llevar la escalera más que nada porque me parece que es lo más útil ahora mismo que me puedo llevar aquí. Y de paso vamos a darle dos monedicas ahí. ¿Qué más nos queda? Bueno, nos quedaría si acaso la habitación secreta, que puede ser que esté aquí. Vamos a hacer una probatina, a ver si está. ¡Ah, mamán! O sea, a la habitación de Boss Rush no vamos a llegar ni hartos de vino. Todavía estamos en las cuevas 2 y eso pues ya dice bastante del ritmo que llevamos. Pero es que no tengo casi daño. En todo caso, pues vamos allá. Vamos a ver el jefe que encontramos. Tenemos un corazón y medio de vida. Es peliagudo, es muy peliagudo. Aunque tengo full health, es muy peliagudo. Hombre, tenemos bastante daño precisamente por el tema de las lágrimas dobles que tenemos por el parásito. Pero, bueno, bastante daño, a ver, ya me entendéis. Tenemos una cantidad moderada de daño. No es que sea demasiado, pero como a veces las lágrimas, como el jefe va hacia adelante, parece que le hacen un impacto doble, una cosita por el estilo. Pues bueno, parece que hay más daño. Pero el daño sigue siendo muy alto para el costo. ¿En que ahora nos saliera un polifemo? Hostia, no me quejaría, eh. Que solo nos ha salido una vez, nos salió... ¡Ojo, cuidado, hijo puta! ¡Oh! Me he salvado de milagro, eh. Pero, pero, ¿cómo corre el hijo puta? No corro más que él. Eso es muy raro, eh. Pero acabo de perder... Bueno, chapal, acabo de perder la vida extra, eh. Acabo de perder la puta vida extra. Mierda, tío. Mierda. ¿Cómo puede ser que no corra más que este caballero? Igual es que cuando son pequeños corren más, ¿o qué? ¡Oh, mierda! Mierda, tío. Bueno, voy a coger el corazón espiritual de la tienda, pero... ¡Uh! Ahora, mira, ahora mismo lo veo súper negro, eh. ¡Súper negro! A ver cómo hago ahora para derrotar a The Fallen. Es que me falta daño. Ahora me falta daño y vida. Igual no ha sido tan buena elección el coger a Bubi. Pero es que lo he visto ahí, tío. Digo, venga, va, pactos con Satán. Pactos con Satán a punta pala, más bien. Madre mía. Qué mal. A ver, ahora tenemos dos corazones. Pero, hostia, es que antes no sé qué han hecho, que me han bajado a la vida en un momento. A ver, venga, va. Por una bombita y hace un buen papel. Dañando a los dos. ¡Ay, qué daño! Cuidado, 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 cuidado. ¡Ah! Me persigo a los dos. Los dos hijos de puta, uno muerto y el otro también. Vale, ya está. Pacto con Satán. Hijos de puta. Bueno, pero son dos partes de Bubi. No sé... Puto. Mando de los cojones. Venga, vamos a seguir. A ver si... Eso nos da mejor el siguiente nivel. A ver si nos cae algo medio decente, por favor. Bueno, Curse of the Lost. Para empezar, con fuerza. Encima es necrópolis, ¿sabes? O sea, en plan bien, ¿no? En plan potente, poderoso. Me cago en la puta, tío. Ahora me dan dos corazones cuando solo tengo una vida. Esto va mal, ¿eh? Esto va muy mal. Pero fatalísimo. Fatal. Me daba la impresión como de que en vez de estar manchados de sangre, estaban manchados de Fs. Y no me ha hecho demasiada gracia la idea. A ver, que tengo algo bueno. Solo quiero cosas buenas. No pido tanto, coño. No pido tanto, joder. Ya no me están saliendo cosas buenas, ¿no? Hoy la cosa está muy negra. Super negra. Yo creo que, de hecho, esta es una de las peores partidas que vengo teniendo en los últimos tiempos. Estos caballeros, no sé si voy a ser capaz de matarlos. Porque tienen tantísimo daño a los hijos de puta que, bueno, va a ser un poquito complicado. Y yo tengo muy poco daño. A ver si me sale una habitación de premio decente. Oh, esto está fatal. Madre mía. Esto va fatal. Pero fatal. Vamos a poner una bomba porque estos cabrones si no me van a matar. Me van a reventar. Y no es plan. A ver, ¿qué tenemos aquí? De Magicia. Bueno. Puede ser decente la cosa, pero... Pero... A ver, por favor, habitación de premio. Dependo de ti, ¿eh? Si no, de aquí no paso. Va. Pues mal. Pues mal. Chemical Pill, pues no es un mal objeto, pero... Pero no, no. Me tendría que haber salido un ICPAC, una cosa de estas que realmente te salvan. Pero no ha sido el caso. Hombre, a ver. Podemos ir ya a la habitación de jefe. Pues casi que... Es que me da igual, porque voy jodido igualmente. Solo que tú me des algo decente, niño. No me das nada, hijo de puta. Muere, anda. Muere. Y me podías haber devuelto las llaves, puto raroño eso de mierda, tío. Me podríamos buscar la tienda si acaso. Igual ahí encontramos algo decente, tal. Igual. Que tampoco me quiero hacer muchas ilusiones. Bueno. Vamos a ir al otro lado, yo que sé. No hay ninguna piedra marcada, por lo que veo. Así que tampoco podemos sacar grandes cosas de aquí. Venga. Perfecto. Ahora vamos por aquí. Y ya tenemos el camino despejado. Voy a coger también estas dos bombitas. Ah, pues mira. Sí que había una piedra marcada. Lo que pasa que casi no se ven. A ver. Estas dos bombitas. Vamos a poner aquí una habitación. Perdón. Una bomba. A ver si está. No suena la flauta. Lo dicho. Vamos a seguir buscando la tienda. A ver si tengo un poquito de suerte. Creo que es esta la tienda. Puede ser. O igual es una habitación especial. Hostia. Si es un dado de seis caras. Me voy a poner muy contento. Porque eso nos cambia todos los objetos. Y ahora mismo me podría salvar fácilmente la partida en general. A ver. Venga. Cortamos eso. Perfecto. Y a ver qué tenemos aquí. La tienda. PhD. Bueno. Podría ser peor. Al menos ahora todas las píldoras son decentes. Lo dicho. Podría ser peor. Vamos a ponerle una bomba a este caballero. Porque es encima. Todavía estamos en el aeropolis 1. Así que. Necesitamos una llave. Espera. No me ha dado. Se dejó de puta. Pues nada. Una bomba en la máquina de donaciones. Tío. Pero todavía necesitamos una llave para el siguiente nivel. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Pelotas de hierro. Vale. Ya se endereza un poquito la cosa. El PhD. Bueno. Puede notarse. Puede salvarme bastante el culo. Pero aún así ahora necesito bastante habilidad para completar el jefe. Vámonos ya de aquí. Porque no creo que saque nada en claro de este nivel. Así que. Bueno. No. Máscara de infamia. Colega. Mira que tengo yo también mala suerte. Me cago en la puta. De todos los jefes que podían salir. La puta máscara de infamia. Ya no es que tenga poco daño. Es que encima no tengo ni disparos perforadores ni nada. Que sea un tijerasa. Pues mira. Tiene disparos perforadores. Pues entonces la máscara no es tan dura. Pero. Sin disparos perforadores. Es un jefe infernal. Ya sabéis que solo se le puede dar por delante. Me parece. O no. Bueno. Y parece. Parece que le estoy haciendo daño por las lágrimas que rebotan. Pero esto es infernal tío. Me cago en la puta. Revienta. Hija de puta. No podía reventar un puto segundo antes. Coño tío. A ver. Lo veo bastante viable si sigo esquivando. Pero si no. Esto es imposible. A ver. También es un poco estúpido lo que he dicho. ¿No? Si sigo esquivando. No te jodes. Que si no esquivas. ¿Qué haces aquí? Si te comienes todas las hostias. Para eso tendrías que tener por lo menos 12 vidas. Y de Wofford. Y ni siquiera sería aquí útil. De Wofford. Pero las 12 vidas. Hostia. Vendrían poco bien las muy jodidas. A ver. Venga. La que está ya para morirse. A ver si me dan un pacto con Satán. Tío. Me sale ahí un. Una cosa buena. No sé que me podría salir. Ah. Tío. Hombre. No me jodas. A ver que me han puesto. No me jodas. Encima me dejan sin vida. Puta mierda. Ya sabéis que esa inyección. Te cambia todas las estadísticas. Pero no te dice ni si para arriba o si para abajo. Vamos a abrirlo. Yo que sé. Hay mierda más grande. Pero bueno. Nos podemos ir de aquí. Así que sin problemas. Lo malo es que no nos vamos precisamente a un mundo más divertido. Lo que me pregunto ya es. Si la mierda esa que hemos cogido antes. Nos habrá subido el daño. Si nos ha subido el daño. Pues mira. Aún vas que te matas. Pero si no nos ha subido el daño. Esto va a ser una mierda. De dimensiones bíblicas. Lo bueno es que hemos adelantado bastante sección en el nivel. Sería interesante entrar en la habitación maldita. Me parece que sí que me ha subido el daño. Por cierto. ¿Cuánto? No lo sé. Pero me ha subido el daño. Porque me parece que estos bichos los... Estoy destrozando prácticamente. Y son jefes. A ver. Venga. Vamos a acabar con este caballete. Perfecto. Cuidado con la sangre. Que no me gustaría morirme. Y menos ahora que no tengo vida. Ya sé que tengo las seis vidas de Guppy. Pero aún así. Me gustaría vivir. Hola codicia. Hijo de puta. En la última puta tienda me sale... El mayor hijo de puta. ¿Qué os apostáis a que me tire un objeto? Yo lo veo. Yo lo veo. Me va a tirar un objeto. Steam sales. Fijo. Pues no. Menos mal. Me tira. Sin embargo... Bueno. Rango A puede venir bien por el tema del carbón. Ya sabemos que cuanto más lejos lleguen las lágrimas, más daño van a hacer. Y eso es bueno para el carbón. A ver. Cuidado con estos caballeros. Una bomba bien puesta. Puede ser muy eficaz. Porque no ha sido... No ha estado bien puesta. Pero bueno. Tenemos bastante daño ahora mismo con el tema del rango. Así que vamos a darle bonus. Venga. ¿Sóla ha salido una bomba? Una mosca. Creo que deberían haber salido dos. Pero ahora no estoy muy seguro. Ese caballero debería darnos una buena cantidad de oro. Vale. Nos da las... Nos da la recarga que... La recarga pues ya ves tú. Es lo que nos aporta... Para el puto teletransporte. Si me dijeras que tenemos game kit o algo así. Pues ya te diría yo. Pues mira. No está mal. Pero... Para el teletransporte no nos aporta nada de nada. A ver. ¿Se muere? Sí. Se murió. Este caballero no le queda mucho. Bueno. A realidad sí que le queda mucho. Pero bueno. No vamos a decirlo muy alto. Porque si no me deprimo. Venga. Va. Vamos a acabar con este. Así me sale algo bueno. Tío. En la puta habitación de premio. Lo estoy deseando. No podéis imaginar ya. Hasta qué punto necesito algo bueno. Algo ya no bueno. Ya no bueno. Decente. Decirlo ahí. Porque si aspiras algo bueno. Y te sale algo malo. Decente. Pues como que es más deprimente. Pero si aspiras solo algo decente. Parece que la cosa cambia. ¿No? Parece. Recordamos que esas calaveras son inmulerables. Se desaparecen cuando completamos la habitación. Justicia. Bueno. Al menos nos dan la llave que necesitábamos para poder entrar en... Mira. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a reventar estas putas llamitas. Que nos pueden dar a fin de cuentas. Corazones espirituales. Ahí tenemos uno. Ahí no tenemos ninguno. Y aquí seguro que nos sale otro. ¿Verdad? Irse a la mierda. Coño. Hijos de puta. Me dan corazones espirituales. Lo dicho. Vamos a buscar a ver si encontramos la habitación de premio. No merece la pena. Ni de broma. Hombre. A ver. Es que no tenemos llaves. Pero es una caca dorada. Tío. Pero ¿para qué queremos ser una caca dorada si ya no queda en tiendas? Vale. Vale. Esto puede ser bueno. Una mierda. Si no tengo vidas para donar. Coño. Vamos a entrar igualmente. Pero vamos. Para lo que voy a sacar de aquí. No sé si me merece la pena. Vale. Pues ha petado la jodida. Nos han dado tres píldoras. Una es Emma Testis. Que no la voy a usar por si acaso me mata. Full health. Que me dirás tú hasta qué punto me va a ser útil. Y este caballero pues no voy a jugar mucho. Porque para qué negarlo. No me puede dar grandes cositas. Me llevo la ICANSI forever. Me llevo el full health. Que no me va a venir bien. Porque no lo voy a poder usar. Y bueno. Y no sé. A ver. Que sale de aquí. No quiero que salga nada útil. Le voy a dar hasta 20 monedas. Si acaso 15. Por si acaso me da alguna llavecica. Que me vendría bien. Un par de llaves. Venga hombre. Dámela. Compórtate. Caballero. Deme las llaves. Por favor. Es que el otro va a ser una bomba. Y no creo que te haga mucha gracia la idea de que te ponga una bomba. ¿Verdad? Que a nadie le gusta que le vayan poniendo bombas. Fíjate como se han puesto por el tema del tipo que se quería suicidar en el aeropuerto de Madrid. O por el tipo que se estampó en la sede del PP. A nadie le gustan las bombas. No le gustan las bombas ni siquiera los que hacen las bombas. Lo que ya es decir. Vale. Hemos conseguido otro corazón espiritual. Eso no está nada mal. Pero sigo queriendo llaves. Fíjate cuántos corazones me dan hoy que ya no los necesito. Aunque el corazón me la ha dado la mierda hasta de arriba. Pero bueno. No vamos a tenerlo en cuenta. Venga. Dos llaves. Nos vamos de aquí ya. Voy a dejarlo vivo por si acaso más adelante me apetece volver. Pero por ahora al menos ya podemos abrir este cofre con relativa calma. ¡Cofre! ¡Mierda! No es un cofre. ¡Es una mierda! ¡Joder! Encima me da counterfeit penny. ¿Sabes qué? No lo voy a coger. No merece la pena coger el counterfeit penny. Por lo dicho. Porque no tenemos precisamente demasiadas... ¡Uy! ¡Qué peligro! Me la estoy jugando aquí con las llaves. Digo que no tenemos demasiadas tiendas disponibles ya de aquí al futuro. Puede ser que tengamos alguna habitación de arcade. Pero aparte de eso no vamos a tener nada. ¡Oh! Digo voy a entrar ya del tirón. Sí. ¡Eh! ¡Venir aquí! ¡Joder! ¿Por qué os vais? ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah! ¡Puto miedo, tío! ¿Por qué se han asustado? ¿Qué objeto es el que les ha asustado, tío? Tengo una idea. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo más bien? ¿Qué objeto ha sido el que les ha asustado que les ha lanzado el FIAR? Tengo una idea. Pero ha sido cuando nos han... ¡Ah! Debe de haber sido el Game Kid. Debe de haber sido. Vaya mierda. Vaya mierda, ¿no? Vaya mierda. No me canso de decirlo. Vaya mierda. Es una palabra que te llena la boca. ¿De qué? De mierda, por si lo dudabais. A ver, mosquitas muertas. Y esta tiene que ser buena. ¡Ah! ¡Oh! ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? De entre todas las putas cosas que me podían dar, me dan el puto limón. Es que de verdad. Yo, yo no... ¡Hala la mierda, coño! ¡Hala! Y me mandan a Cuenca. Yo qué sé, tío. Ahora, ¿qué me quedo? ¿El limón o esto? ¡Pfff! No sé, tío. Igual... Con el limón podría dañar a los jefes, pero... Pero cuánto. No sé cuánto daño tiene. Los jefes tendrían que ser estáticos para realmente sacarle partido. ¿Me va a llevar el limón? No sé exactamente por qué, pero... Creo que me puede ir mejor que el puto teletransporte. Es que vaya mierda. Pero, pero, mierda contundente de objetos, ¿eh? O sea, es impresionante las mierdas que me están cayendo hoy. Es que es difícil superar esta mala suerte, joder. Es que no me está cayendo nada de centro. Pero nada. Lo sumo que podría hacer ahora es irme al puto arcade a ver si el niño... Yo qué sé, tío. Me hincha bombas. Porque la bomba es lo que más daño tiene ahora mismo de nuestro inventario. Ya no nos pueden dar ni píldoras en el arcade, tío. Es que es una mierda. Lo que también puedo hacer es buscar el... La habitación super secreta. Ya que la tenemos por ahí escondida. A ver si la encontramos. Y yo qué sé, tío. Igual ahí tenemos algo decente. Igual. No sé por qué lo dudo. A ver dónde está. Ahí está, vale. Digo, hostia. No puedo estar ya muy lejos. Qué asco de vida. Encima me sale la forma normal. Es que ya no me sale ni se tira la... Yo qué sé, tío. La que no está... Una dopada. La roja que no para de pisarnos. Que no se haga bichos, tío. Yo qué sé. A ver dónde meto el limoncito. Yo creo que lo ideal será ponerlo cuando vaya a pisar. Ponerlo justo en la sombra, ¿no? El limoncete. Ahí casi me da. Pero no ha sido el caso. A ver. A ver, con mamá yo creo que puedo, ¿eh? Mucho daño tendría que recibir para no poder con mamá, hija de puta. Me pisas yo, ¿no? Que quiero usar el limón, tío. Pero creo que va a ser la vez que más uso bueno le vamos a dar al limón. Bueno. Le podría haber hecho más daño, ¿no? A ver cuánto tiempo permanece ahí. ¡Ah! No me he dado cuenta. Me tenía que haber quedado en el puto limón para sacarle más partido. Venga, va. A ver si vamos con ella rápido. Cuidado. Tenemos aquí a dos tipos que nos van a querer perseguir. ¡Epa, lere! ¡Oh! Le he visto caer, pero no me he apartado. Vamos, vamos, vamos. Lo malo es que encima me va a dar... Es que no, no me va a dar cosas buenas encima, ¿eh? La muy asquerosa me va a dar el puto polarita asqueroso y ya, ¿sabes? Plan rañoso. Cuidado, 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 cuidado. Habitación con Satán, espero que sea buena. Creo que la cola de Guppi puede venir bien, ¿no? Nos morimos, sí, pero como tenemos el gato muerto, pues bueno. ¿Soy Guppi? ¡Oh, claro, claro, claro que soy Guppi! ¡Claro que soy Guppi! Teníamos la bola de pelo de Guppi. Bien, bien, vale. Esto ya tiene otro color. Seguimos teniendo una mierda de daño, pero... Pero bueno. Pero podría ser peor, ¿no? Lo que te digo. Vamos a poner aquí una bomba, por vicio, a ver qué pasa. Y otra aquí, por vicio, a ver qué pasa. Pero no pasa nada. Lo cual, no me saco prender. Cuidado, cuidado, cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. A ver si... Bueno, aquí no merece la pena que nos pongamos. ¡Ah! Qué gilipollas que soy. Es que, claro, tampoco que haya llegado en la cuenta de que... ¡Jeje! Un golpe me va a matar. ¡Ahora! ¡Jeje! Verás qué risas, ¿no? Un golpe me mata. ¡Ay! Esos corazones espirituales que le he dado a Satán, que bien me habrían venido. Pero fíjate que si no, ahora ya no sería ni Guppi, tío. Que ahora ya, pues, ¿pa' qué negarlo? Esto sería el puto infierno. Al menos ahora... Tenemos las mosquicas, que no... Al menos van haciendo daño, ¿no? No mucho, pero van haciendo daño. A ver qué tenemos aquí. Tiersab. Bien. 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 ¡Oh! No podemos abrirlo. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Lo que pasa, claro, yo me he cogido el full health como diciendo... ¡Ey! Que va a ser muy eficaz. Nos va a dar toda la vida. Pero si nos matan de un golpe... ¡Qué vida te va a dar el full health! A ver. Voy a seguir explorando para ver si me sale una llave. Porque para qué os voy a engañar. Yo no me siento confiado como para coger y lanzarme a por el jefe con una sola vida. Que sí, que tenemos cuatro vidas extras. Que tampoco son muchas, ¿eh? Pero yo no me siento con confianza como para ir a por el jefe así. Así que a ver si me dan una llave o algo útil, algo medio decente. Y yo qué sé. A ver, una píldora. Para de rango. Bueno, pues nos viene bien. Ya os lo he dicho. Como nuestras lágrimas ganan daño con la distancia, pues puede estar hasta bien la cosa. Y además así podemos acumular unas cuantas mosquitas. Tal. Creo que puede... Puede ser al menos interesante. Otra historia es que al final realmente lo sea. Porque seguimos sin tener muchas mejoras directas de daño. Me parece que lo único que hemos conseguido de mejora directa ha sido la quemadura química. Que para qué negarlo. No es el mejor objeto del juego, ¿eh? Está bastante bien. Es bastante decentillo. Pero está muy lejos de ser lo mejor. Caballero. O sea, es que de verdad. O sea, pongo la puta mierda esta para que la piséis. Y la pisas cuando desaparece. Anda, que no eres listo tu mina, ¿eh? Darme una llave. He dicho una llave en un corazón. Vale. Menos mal que me han escuchado. A ver si en el cofre hay algo bueno. Yo que sé. Ya no te digo una cabeza de Tami. Porque ahora mismo sería una mierda. Pero polifemo... ¿Sabes qué? Casi lo prefiero, tío, al Game Kit. Porque eso nos salta aleatoriamente cuando nos golpean. Y ahora mismo si nos golpean, lo más probable que haremos es morir. Así al menos... Yo que sé. Nos saldrán más trinquedos. ¿Eh? ¿Qué es lo que me ha dado ahí, colega? Había esquivado el rayo de la muerte. La bola de... Del... De la pústula esa chunga, ¿o qué? Me cago en la leche, macho. Otro cofre. Claro, la cola de Guppy, tío. No me estaba dando cuenta de que la tenemos ahora. Que fallo, ¿no? Por mi parte. No darme cuenta de ese sutil detalle. Darme una llave. Please. Please, please. Darme una llave. Joder. ¡Ay! Dios mío. Qué sufrimiento, ¿verdad? Saber que hoy no voy a pasarme el juego. Me da rabia. Me da mucha rabia. No me dan llave aquí. A ver si... No sé. Es que no sé si me merece la pena seguir buscando. A ver si encontramos al menos, yo que sé, la habitación secreta. E igual puede ser que me den una llave en la habitación secreta. No está ahí la habitación secreta. Vamos a matar a estos bichitos, ¿no? Ya que estamos... No sé cuánto correrán tampoco estos cabrones, la verdad. No tengo ni idea. No me dan llave ni nada. Bueno, yo voy a seguir explorando. No tengo nada mejor que hacer. Bueno, sí. Tengo cosas mejores que hacer. De hecho, hoy tengo un poco de frisa porque me están esperando para comer. Pero bueno. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que se esperen un rato. Estoy jugando de Vindigo of Isaac. Joder. A ver, cuidado con las mosquitas. Estas son de las que disparan al morir. Y eso puede significar nuestra muerte por culpa de nuestras moscas. Nuestras propias moscas son las que nos pueden costar hoy la vida. Vaya mierda la habitación. No nos dan nada, tío. Y encima es que ahora volamos, tío. Pero ya no me sale nada en las putas habitaciones donde hay que volar para coger cositas. Vale, una llave. Menos mal. A ver si me dan algo útil aquí ya. Ahí ya no se puede pedir tanto. Oye, pues ahora ya es cuestión de jugársela, ¿no? ¿Qué cofre quieres? Izquierda o derecha. Vamos a explorar antes la última habitación. No sé a cosa qué. Bueno, bien. Otro ñordo. Creo que estos caballeros nos podían dar llaves. Así que yo qué sé. Les voy a poner una bombica. Porque ahora nuestro daño depende de hijos de puta. Depende de las lágrimas. Así que realmente no creo que merezca la pena. Por cierto. Hace poco alguien me dijo... Vale, no. Igual tenía razón. Me dijo que había probado una especie de norma suya. Y es que si las habitaciones secretas podían estar al lado de un vacío, no iban a estar. O algo así. Vale, mierda. De Magician, hombre. Esto puede estar bien. Puede estar bien, pero voy a seguir explorando. Me falta una habitación. Yo qué sé. Vamos a ver si está ahí... Si hay una llave, perdón. Me dijo básicamente que él nunca ponía bombas si en la posible habitación secreta había al lado un vacío y cosas así. Tenía una serie de normas. Y bueno, pues por ahora parece que se van cumpliendo. Oh, trocofreno, hijos de puta. Me falta realmente comprobar que se cumplen. Ahora me vendría bien el teletransporte, la verdad. ¡Ah! ¡Cuidado! Que si no, no salgo vivo de aquí. Hay que así forever. Bien, bien. Esa es buena. Parálisis, pues parálisis ya no es tan buena. Me la he querido jugar a ver si conseguía buggear el juego de alguna manera. En plan de... Si utilizo la carta al salir, evito el daño. Pero no funciona, ¿vale? Es un truco que intento inventarme y no funciona. Oye, hubiera sido gracioso que funcionara. ¿Para qué negarlo? Vale, ahí está la habitación secreta normal. Eso ya lo sabíamos. Y aquí tenemos la habitación súper secreta. A ver si tiene algo útil. Bien, pildoritas. Pelotas de hierro, eso me viene bien. Velocidad mejorada. Me viene genial porque no tenemos prácticamente velocidad. Y Metestis, pues no. Metestis no me viene bien. Una lástima. Igual podría haber salido ahí a lo mejor un bombas por llaves o algo así. Pero no ha sido el caso. Y ya tenemos el nivel explorado. A grosso modo hay dinero. Dinero y vida. Así que pues vámonos ya a por el jefe que hemos dejado aquí. Vale, pues vámonos a por el jefe, lo he dicho. Hombre, a ver. Ahora igual nos interesaría más el gamepad. Pero bueno. Sí, nos habría interesado bastante fundamentalmente por el daño que se gana. Pero bueno, ya que le vamos a hacer, ¿no? A ver, ahora tenemos el beneficio de las moscas y que volamos, ¿vale? Pero bueno, jefe, nos lo hemos comido con el tema de las mosquitas. A ver. ¿Qué es esto? Bien, 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 bien. Velocidad y daño. Igual ahora compensamos todo el daño que no nos han ido dando hasta ahora. Puede ser, puede ser la cosa. Empiezo a ver un poquito más viable. Aquí, pues nada. No puedo ni abrirlo. Pero puede ser que de aquí saquemos algo bueno. Unas cuantas llaves. Vaya por Dios, que rápido revienta la puta. Al menos me han dado unas cuantas llaves. Tres. Podría ser peor, ¿no? Yo creo que primero vamos a explorar el nivel. Y luego, ya si acaso, me plantearé la posibilidad de ir a la habitación de desafío de jefe. Que no es precisamente poca cosa una habitación de desafío de jefe. Así que me gustaría, ya sabéis, hacer uso práctico de ella. A ver, venga, va. Dame unas cuantas llaves. Ya que tenemos a nuestro querido Guppy, puede ser interesante que nos des bastantes llaves. Porque además así, si llegáramos al cofre, pues nos saldrían bastantes otros cofres que abrir. Y bueno, pues, ¿para qué negarlo? Pero sería interesante el ver bastantes objetos ahí. De hecho, a The Lamp, cuando lo matamos, creo que no habría sido capaz de matarlo si no me hubieran dado un polifemo. Igual me hubiera faltado un poquito de daño, ¿no? A ver, venga, caballero, cúrratelo. Dame, dame, dame cosas, coño. Pero cosas útiles. Dejame darme moscas, coño. Puto bicho asqueroso. Venga, va. Esto y me voy. Pues no, no. No me han dado llaves. Entonces no me voy. Hasta que no me saque otro pack de llaves, yo creo que no me voy de aquí. Así, en plan de buen rollo. Las bombas tampoco vienen mal, pero no les voy a dar mucho uso. Así que, por favor, dame llaves. Venga, hombre. Voy a bajar hasta 30 monedas, no más. Venga. 30 monedas o darme llaves. Hijo de puta. Bueno, escatolio, tampoco me quejaré. Eh. Me lo da el cabronazo. Venga. No, no, no. Que había dicho que iba a bajar hasta 30 solo. Creo que me faltaba... Caramba, habría quedado en 31. Una más. A ver, venga, esas llaves, por favor. Lo voy a hacer a ciegas, no veo. ¡Ah! Que tengo el culo. Nos vamos de aquí. Eh... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por ahora, seguir limpiando el nivel. Ahora igual soy demasiado rápido, pero bueno. He cogido... Me parece una mejora de velocidad. Dos mejoras de velocidad. ¡Oh! Cuidado, cuidado con esto, eh. Es peligroso. Es peligroso este bichito. Ya sabéis que con el fuego... Hombre, el... Vale, no. No es tan peligroso porque el fuego tiene un rango muy, muy limitado. Entonces no es tan peligroso. Pero bueno, aún así hay que tener cuidado porque siempre te pones en el culo. A ver, perfecto. ¿Me das algo útil? Bueno, una monedita que no es que me sea demasiado útil. ¿Qué estábamos buscando? Porque esto no me acuerdo. No me acuerdo para nada de lo que estábamos buscando. Pero ahora tenemos bastante más daño que antes, eh. Eh... Sin duda me lo llevo, por Dios. Esto es mucho mejor que... Que la mierda de limón. La bomba, bueno, realmente no. Pero tiene mucho daño. Tiene mucho daño y puede ser útil. Pero realmente la bomba es buena al principio cuando no tienes bombas. Pero fuera de eso... Igual ya no es tan bueno, oye. A ver, están todavía dos de ellos vivos. Pensaba que había muerto, pero no se había ido. Venga, vamos a abrirlo. Bueno, me hubiera molado más que entre todas las cosas hubiera llaves. Pero bueno. Supongo que no se puede pedir tanto material, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Cuidado. Vale. Vamos bastante mejor ahora el daño, eh. Y el carbón se nota. A ver, se nota entre comillas. Porque realmente yo no me paro a mirar siempre el daño que hago con las distancias. Entonces, yo creo que se nota. Vale, no hay nada aquí. No sé por qué me quedo. Aquí tenemos cuidado con los ojetes. Ya sabemos que si te paras de mover prácticamente te van a disparar y te van a reventar. Vale. Vale. Cuidado con estos caballeros. No deberían durar mucho. De hecho, ¿qué coño? Los hemos comido. Perfecto. Perfecto. No sé si las moscas también ganarán daño. Algo del palo de la distancia que estén volando o alguna mierda. Sí, eso molaría mucho, eh. Para que negarlo. Sería muy curioso. Venga, va. No hay nada por aquí. Algo por acá. Vale. Tenemos enemigos. Y ya es decir... Si acaso entraré en la habitación de desafío de jefe cuando vayamos a estar ya delante del jefe, ¿vale? En plan de último desafío, ¿no? A ver, venga. Vale, estamos ya aquí en el jefe. A ver si sale la puta cabecita. Perfecto. Una píldora. Perfecto. Joder, perfecto. Vamos a seguir explorando el nivel, ¿eh? A ver si encontramos esas habitaciones secretas sin entrar en el jefe todavía. Que me gustaría conseguir algo de vida extra. O algunos corazones espirituales me vendrían muy bien. Vale, a ver. Sacamos algo bueno aquí. Rando up. Pero el fly, un orbital... No se nota mucho el orbital a primera vista, pero... Yo creo que de alguna hostia me va a librar. Vale, y un full health que realmente no me viene bien. Vamos a ir a la habitación de jefe ya, ¿eh? Así en plan de cuidado. No... ¿Veis? Me ha pasado lo mismo de antes. Me han dado las putas pústulas estas que salen. Lo he dicho. Vamos a ir a la habitación de desafío de jefe. Y vamos a buscar la habitación secreta. A ver si la encontramos rápido. Y yo qué sé. Igual tenemos ahí otra tragaperras para gastar oro. Vale, aquí está. Venga. Llaves, bien, bien, bien. Me gustan las llaves de vez en cuando. Y... Chayengea... Pues no lo voy a coger. No me merece la pena ya sabirse... Bueno, no sé si lo sabéis. Básicamente incrementa la posibilidad de que salgan monstruos campeones cuando entramos en una habitación. Lo cual es peligroso. Es peligroso, ¿eh? Puede estar bien si, por ejemplo, quieres derrotar justo a la mamá campeona o alguna mierda por el estilo. Que es gente muy rarita, ¿no? Que a lo mejor quiere salir. Adiós. Pero en mi caso, pues... No, no, no me gusta la idea. Vamos a... Bueno, no le voy a poner la bomba. Que prefiero guardar la bomba para... El tema del daño que le podemos hacer y tal. O igual la Lemon Party... Hostia, puede ser interesante ir con Lemon Party, ¿eh? Hostia, cuidado. No sé por qué me he metido aquí, la verdad. Para morir, supongo. Me he muerto. Me he muerto. Y bueno, ya hemos conseguido un cofre con una llave, lo cual es bueno. Y un calzón espiritual, lo cual es fantabuloso. Lo dicho, que igual viene bien Lemon Party. En plan, de la ponemos en el suelo del jefe. Y ahí los enemigos que vayan saliendo se mueren nada más salir. Puede ser, puede ser. Y para Isaac, quizás, ¿no? Ponerle la Lemon Party en el suelo... No te creas que... Que ahora lo veo con otros ojos, el Lemon Party. Sigue siendo una mierda, pero bueno. No me... No me parece que menos puede venir bien. Me gusta más, por ejemplo, la... O sea, de hecho es que esto no es Lemon Party. Lemon Party es una píldora, pero... Lemon Party es... Lemon Party es una píldora muy, muy bruta. Una píldora digna de llevar encima siempre. Madre mía, qué daño. Qué área. Qué, qué, qué... En fin, venga. Vamos a acabar primero con los objetes. Y ahora ya lo vamos a poner aquí encima. Vale, no, no. Ya lo ha costado. Porque luego el tipo tiene que bajar y tal. No sé si van a tener daño y nos quieren matar a los enemigos. Y bueno. No está recibiendo daño. Puede que sí. En todo caso nos lo estamos comiendo con las mosquitas. Vale, tenemos bastante daño. Tenemos mucho tipo de daño. Recordamos que It Leaves es un jefe que es duro por sí solo. Entonces, que lo hayamos destrozado es un buen indicativo del daño que tenemos. Vale, no vamos a bajar por aquí porque ya hemos derrotado a The Lamp con Isaac. Así que nuestro objetivo no es otro que la catedral. La catedral, recordamos, para conseguir el tema de The Polaroid. A ver. No me jodas, hombre. Me voy diciendo oscuridad. No me digas eso ahora, por Dios. Y encima ahora no voy a ver las sombras de mamá cuando lance las manos. No sé si os habéis dado... ¡Hijo de puta! No me tenía que haber dado. En fin, que la cuestión que... Me ha salvado el orbital de unas cuantas hostias, ¿eh? Igual no lo habéis notado, pero me ha salvado. Vale, un corazón. Bueno, no nos viene demasiado bien. Vamos a ir directos al jefe que no me gustaría pegarme demasiado tiempo en la catedral. Vale, es un nivel chungo y la clave la podemos tener en el cofre. Por cierto, me voy a dar cuenta del detalle sutil, de lo bien, ¿no? Del buen hacer que es llevar cuatro llaves encima en la catedral. No me había dado cuenta del detalle hasta ahora. A ver si me cae alguna más por futuros cofres que puedan salir. Pero... De Hanged Man casi prefiero Full Health. Las dos no son igual de inútiles ahora mismo, ¿eh? Ya os lo digo yo. Venga, perfecto. Otro cofre. Bien, una llave más y una carta de Full. Bueno, pues así lo utilizamos para volver al principio y ahorrarnos el camino. Bueno, estrodos, nos lo deberíamos comer. Casi te voy a decir incluso de... Ah, mal. Bueno, bien, 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 bien. Ha caído justo en el puto charquito. Perfecto. Lo has hecho genial, caballero. Muy bien. La lástima es que me ha quitado un corazón. Que para qué negarlo. No me hace mucha gracia que me quite. Bombas y corazones. No tendría que haberla abierto. Igual tendría que haberme conservado esa llave. Se habría venido bastante bien en el cofre. Yo creo que llegaremos al cofre, ¿eh? ¡Ay, no! Mierda, soy idiota, tío. Si no, vamos a llegar al cofre. Vamos a terminar aquí en Isaac. No me había dado cuenta del Tai hasta ahora. Me he quedado totalmente empanado de eso. Pensaba que llevamos al cofre. No sé por qué. Se me ha metido esa idea en la cabeza, hijo. No se me... No se me irá. A ver, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Venga, perfecto. Cofre. Con un corazón espiritual. Y con strength. No puede venir bien. Yo creo que no merece la pena el esfuerzo de abrir ese cofre. Y luego combatir todo lo que pueda salir. Que no será precisamente poca cosa. Venga, ya estamos en el jefe ahora. No lo veo tampoco claro, ¿vale? Vamos a utilizar la carta fuerza dentro del jefe. Y bueno. A ver qué tal. Ahí le metemos el charquito. Podemos meterle un daño muy salvaje. Yo creo que ahora sí que podemos cogerse, ¿a qué? Fíjate, fíjate. Le estamos rompiendo el culo. ¿Para qué negarlo? Fíjate. Vaya. Ha llegado hasta el final. Bueno, da igual, da igual, da igual. Vale, esto está genial. Esto está muerto, el cabrón. A ver, cuidado. Este es un punto seguro. Sí, está muerto. Está muy muerto, ¿eh? El daño que hemos ganado al final. Más el carbón. De hecho, el carbón yo creo que ha sido lo que nos ha dado la victoria. Eso. Y la carta fuerza. Os recuerdo que el carbón gana daño. De hecho, fijaros en el sutil detalle. De que las lágrimas crecen conforme viajan. Y eso es por el efecto del carbón. Básicamente hace que cuanto más lejos lleguen las lágrimas, más daño hacen. Y eso yo creo que ha sido lo que en última instancia nos ha salvado la partida. Porque si os fijáis, tenemos muy poquitos objetos. Apenas han salido pactos con Satán y tal. Lo de transformarnos en Guppy también ha venido muy bien. Las moscas hacen mucho daño. Y en resumen, hemos empezado fatal y hemos logrado acabar el juego. Paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más de Vindigo of Isaac. ¡Hasta luego!